Hola muchachos, bienvenidos a esta segunda unidad de su asignatura Liderazgo Empresarial. En esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación como una herramienta esencial de liderazgo dentro de las organizaciones. Recordemos que este tema lo podemos abordar desde dos perspectivas. Uno, del liderazgo de la organización como tal, su impacto en su entorno empresarial y cómo se proyecta de adentro hacia afuera. Y el otro es el liderazgo personal, el de cada uno de los individuos que hace parte de estas empresas. Recordemos que las empresas por sí solas no llegan a cumplir sus objetivos, necesitan de un equipo y ese equipo debe tener un líder. Y es por eso que el liderazgo es parte fundamental de todas las organizaciones y la comunicación no es ajenos a este concepto. En esta unidad dos, vamos a hablar de la comunicación en las organizaciones. ¿Qué piensan los diferentes autores de la comunicación? Vamos a tratar más o menos seis, siete autores en sus definiciones y cómo esta comunicación es aplicada en el entorno organizacional. ¿Cómo debe ser el uso de la información dentro de la organización? Recuerde que la información es un tema muy complicado. Acordémonos que hoy en día hablamos de los derechos de autor, hablamos de esa propiedad intelectual y es importante referenciar de dónde proviene la información para no tener problemas de índole legal. Tenemos que hablar de la comunicación entre personas, que ahí tenemos una falla sustancial porque nosotros no escuchamos, nosotros oímos pero no escuchamos. Tenemos que tener una escucha empática para poder entender el mensaje. En algún momento de ese canal de comunicación entre el emisorio y el receptor se genera mucho ruido y en ese ruido se pierde realmente el mensaje que se quiere transmitir. Entonces llega al receptor y llega de manera errónea, se pierde el canal completamente. Tenemos que hablar también de la comunicación en liderazgo. Un líder que sabe comunicarse es un líder que evangeliza y es seguido por todo su equipo de trabajo. Si no sabe evangelizar, si no sabe llevar un mensaje, si no sabe comunicarse y expresarse correctamente, no va a ser seguido. Y obviamente no se van a tener los objetivos ni los frutos que se busca de ese liderazgo. Vamos a hablar de la comunicación interpersonal. Hay veces nosotros no sabemos comunicarnos con nuestros compañeros o afines. Todo porque la comunicación tiene dos vías, una comunicación verbal y una no verbal. Y muchas veces nosotros lo que decimos con palabras lo debatimos o lo rechazamos con nuestro lenguaje corporal. Entonces es importante que en esa comunicación interpersonal esos dos tipos de lenguaje, el verbal y el no verbal, vayan sincronizados para que el mensaje sea el que se quiere transmitir. Vamos a hablar de las reglas para una comunicación constructiva. Recuerde que la comunicación, por ahí nos dicen que la palabra tiene poder. Y esa comunicación debe ser constructiva y no destructiva. Debemos saber comunicarnos. Muchas veces el relacionista público de las organizaciones tiene que salir a enfrentar problemas que surgen en su entorno. Desinformación por parte de la competencia, algún cliente que está insatisfecho y genera ruido en el ambiente. Y es aquí donde nosotros tenemos que generar comunicación constructiva y no destructiva. También vamos a hablar de las reglas para la retroalimentación. Debe haber un feedback siempre. Siempre que recibimos algo debemos aprender de ello y retroalimentarnos de ello. Y eso es lo que genera el conocimiento y la experticia y hace que las empresas cada vez sean más competitivas. Comunicar para resolver conflictos. Esto es importantísimo. Ninguna empresa está ajena a un conflicto. Ya sea en su atención al cliente, un cliente insatisfecho, un proveedor que no recibió el producto. Y por último, recordemos que hay una ley que habla del efecto 12-33. Por cada persona que tiene una experiencia positiva con un bien o servicio, se lo comunica en promedio a 12 personas. Pero cuando esta experiencia es negativa con ese producto o ese servicio, se lo comunica en promedio a 33. Ese voz a voz puede hacerle mucho daño a la organización. Por eso es importante resolverlos desde la comunicación, resolver esos conflictos. Y por último, vamos a hablar de una comunicación individual y su impacto en el liderazgo y la motivación. Y el liderazgo y el empoderamiento. O lo que se conoce con empowerment. Porque todas las personas en la organización deben tener la información. Desde el más alto ejecutivo hasta el más humilde de los trabajadores o colaboradores de la compañía. Debe conocer toda la información de la compañía. Recordemos que la comunicación en el liderazgo es la forma como el líder debe saber comunicarse. Tanto con sus símiles o sus colaboradores más cercanos o con el personal en general. Debe saber comunicar sus pensamientos. Debe saber utilizar el lenguaje apropiado para dirigirse a un grupo determinado de personas. Y poder cumplir con las expectativas que ellos tienen de esa comunicación. Hablaremos de ese mapa conceptual de lo que es la comunicación en liderazgo. La comunicación entre las personas. Las reglas que debe cumplir. La comunicación en el manejo de conflictos. La comunicación como tal. Cuando hablamos de comunicación entre personas tenemos que mirar por qué es importante esa comunicación interpersonal. Y para qué objetivo busca. A quién busca relacionar. Entonces cuál es la comunicación y ese liderazgo. También vamos a hablar de las reglas. De una comunicación constructiva. Y de la regla de la retroalimentación. Y vamos a hablar de por qué adoptan un estilo de liderazgo para resolver conflictos. Cuando tenemos una comunicación dentro de un manejo de conflictos asertivo. Y vamos a hablar de esa comunicación. Para qué la necesitamos. Y para qué nos sirve. En qué aspectos motiva esa comunicación. Recuerden que nuestra frase de la semana. Para motivarlos a ustedes con esta asignatura es. El éxito no cae del cielo. Tienes que levantarte y hacer el trabajo. E ir en su búsqueda. Es una frase de Kaley Chandler. Espero que les haya gustado esta segunda unidad. Vamos a seguirnos viendo cada semana. No desfallezcamos por favor. No duden en consultarme cualquier duda de inquietud. Estoy presto para solucionarles cualquier inconveniente. Muchas gracias y los veo pronto. Gracias.